para el año 2050. Y para conectar las pandemias con la epidemia silenciosa, me refiero a los resultados de la investigación de la pandemia anterior. Durante 2009, debido a la epidemia de gripe porcina, murieron casi 300.000 personas. Entre el 29 y el 55% de las muertes contrajeron una pneumonia bacteriana secundaria, lo que contribuyó significativamente al número de muertes. La pneumonia por Klebsiella es una de las bacterias comúnmente involucradas en la pneumonia bacteriana. El gráfico del CDC muestra que si usted se infecta con esta bacteria en particular, la probabilidad de éxito de tratamiento con antibióticos variará drásticamente según el país. Por lo tanto, hoy me gustaría concentrarme en lo que se sabe acerca de la resistencia antimicrobiana y discutir lo que podemos hacer como industria para detener esta epidemia silenciosa. Me gustaría empezar con la perspectiva del cliente. Utilizaré esta encuesta que se publicó en el año 2019. En esta encuesta se preguntó a los consumidores hasta qué punto estaban preocupados por los diferentes temas al comprar pollo. Por todas las diferentes preocupaciones mostradas en esta disipositiva, nos damos cuenta de que hubo un aumento significativo por los temas como la enfermedad, la seguridad alimentaria y el uso de antibióticos en pollo. Esta tendencia que se observó en los Estados Unidos también se puede ver hasta cierto punto en otras partes del mundo y el mayor énfasis en la inocuidad de los alimentos y la reducción del uso de antibióticos es un hecho en muchas industrias de todo el mundo. De vuelta a la resistencia antimicrobiana, AMR. A través de la evolución, las bacterias han desarrollado diferentes formas de escapar del efecto de los antibióticos. Para los antibióticos que tienen un objetivo dentro de la célula bacteriana, bombeando el antibiótico es una de las maneras de escapar, su efecto. En segundo lugar, al modificar el sitio de unión para el antibiótico ya no puede unirse, lo que hace que el antibiótico sea ineficaz. MRSA es un ejemplo. En tercer lugar, las bacterias pueden atacar el antibiótico directamente. Por ejemplo, las beta-lactomasas inactivan la penicilina. Las bacterias resistentes contienen ADN que codifica los mecanismos de resistencia. Estos genes se pueden ubicar en el ADN circular del propio bacteria, pero más a menudo los genes se encuentran en el pequeños fragmentos de ADN llamados plásmidos. La transferencia de genes puede ser vertical. El gen resistente se transmite durante la duplicación bacteriana, permitiendo que una comunidad de bacterias resistentes crezca. La transferencia horizontal de genes se refiere al intercambio de genes entre bacterias. Transducción, conjugación y transformación son tres métodos de transferencia horizontal de genes. La traducción es cuando los bacteriófagos están invocados en la transferencia. La conjugación es cuando se refiere a la unión física temporal entre dos bacterias, lo cual facilita la transferencia del plásmido o de los genes. La transformación es la absorción activa de bacteria genética. También permite la transferencia de genes de resistencia entre diferentes especies de bacterias. El tratamiento antibióticos y otros factores estresantes para la microflora provocan la transferencia horizontal de plásmidos y genes. Una vez que una cepa bacteriana ha adquirido un gen de resistencia, la replicación de esta bacteria puede resultar en una representación excesiva. Esto se puede acelerar a través de la presión selectiva. Al aplicar el antibiótico a que la bacteria ha desarrollado resistencia, proliferará y superará el número a las bacterias sensibles. Un buen control de las infecciones, que incluye a la bioseguridad, tiene como objetivo evitar la propagación de bacterias resistentes a otro bandanas. Más del 80% de todos los antibióticos usados a nivel mundial son aplicados en la producción animal. Por lo cual, la gran pregunta es, ¿hasta qué punto las bacterias resistentes se transmitirán al ser humano? Hasta la fecha sigue siendo difícil dar una respuesta general a esta pregunta, pero cada vez se están realizando más investigaciones para entenderlo. Los estudios han demostrado que, por ejemplo, Campylobacter resistente a los antibióticos, Salmonala tifimurium DT-104 y Salmonala Newport, se han trasladado la resistencia de animales a ser humanos a través de alimentos alimentarios, alimentos de origen animal. Aquí, me gustaría centrarme en el riesgo de transporte de genes de resistencia antimicrobiana a través del contacto con animales. Estos tres estudios se realizaron en Asia y Europa, comparando varas amarillas y grises. Ahora, los tres gráficos muestran que, en comparación con la población general, la presencia de bacterias resistentes en los trabajadores avícolas es mayor que en la comunidad general. También hay un fuerte indicio de propagación entre los familiares de los trabajadores avícolas. En el caso de E. coli, productora de ESBL AMPC, alrededor del 25% de la E. coli que se encuentra en trabajadores avícolas son resistentes, y casi el 15% de la E. coli en miembros de las familias con granjas de pollo de corda. Incluso para las personas que no tienen contacto directo con animales de granja, se demostró una probabilidad tres veces mayor que deportar una bacteria multiresistente, en comparación con la población general. En conclusión, la AMR en la agricultura provoca un mayor riesgo de exposición a bacterias resistentes para los trabajadores avícolas y su familia. Con un fuerte apoyo de organizaciones no gobernamentales como OMS, la FAO y la OIE, se está adoptando cada vez más el llamado enfoque al One Health en las investigaciones sobre la resistencia antimicrobiana. Para entender cómo se extiende la resistencia entre los animales y los humanos, las diferencias disciplinas ya no pueden actuar aisladamente como en la investigación convencional. En este enfoque único de la salud, las ciencias sociales, la salud pública y las ciencias ambientales trabajan en estrecha colaboración con las ciencias animales. Mediante el uso de metodologías similares y la definición conjunta de sus objetivos de investigación, este enfoque aumentará nuestra comprensión de la dinámica de la resistencia antimicrobiana. Para estudiar la relación entre la resistencia antimicrobiana en animales y personas, se requieren proyectos en los que las instituciones colaboran durante largos periodos de tiempo. Este es un ejemplo de un gran estudio epidemiológico sobre beta-lactamases de espectro extendido, en el resumen ESBL, realizado en Países Bajos. Implica el muestro y el análisis genético de diversos tipos de muestras. ¿Cómo funciona? Los genes de resistencia presentes estarían ligeramente en su composición genética. Hoy en día podemos utilizar secuenciación y PCR para identificar los diferentes genes, permitiendo una comparación basada en la relación genética. Cada punto en esta gráfica representa una muestra en la que se detecta un gen ESBL. Los diferentes colores representan diferentes tipos de muestras. Los puntos cercanos entre sí tienen una composición genética idéntica o muy similar, lo que sugiere que intercambian bacterias resistentes y, por lo tanto, genes de resistencia antimicrobiana. En primer lugar, estos estudios a gran escala sugieren que la transmisión humana a humana es un factor importante en la propagación de la ESBL. En segundo lugar, muestra que los trabajadores avícolas comparten genes de resistencia antimicrobiana con pollos, ponedoras y productos avícolas. Del mismo modo, la ESBL presente en la comunidad de trabajadores porcinos está muy estresamente relacionada con la ESBL de cerdos. Idealmente, los productores de proteínas animales confían en este tipo de investigación de One Health para adaptar su estrategia de reducción de antibióticos. Sin embargo, las ONG aplican el principio de precaución y tratan de restringir el uso terapéutico de antibióticos y prohibir por completo el uso preventivo de antibióticos en un intento de detener la epidemia silenciosa ya existente. La OMS publicó y sigue publicando una lista de antimicrobianos de importancia crítica. La colestina es uno de los ejemplos de antibióticos de importancia crítica. A pesar de sus efectos secundarios tóxicos, este antibiótico se ha convertido en un antibiótico de último recurso en pacientes humanos, por ejemplo, que sufren de infecciones del tracto urinario que solo pueden ser tratados con colestina. Se ha añadido a la categoría de antimicrobianos de máxima prioridad en el año 2016. Se aplican las mismas normas para la medicina humana y la protección animal. Pero ¿cuál es la consecuencia de estar en esta lista para la protección animal? No debe utilizar como tratamiento preventivo aplicado en pienso o agua en ausencia de signos clínicos en el animal o los animales a tratar. El uso no debe utilizarse como tratamiento de primera línea. Cuando se utiliza como tratamiento de segunda línea, debe basarse en los resultados de las pruebas de susceptibilidad. El uso fuera de las recomendaciones del etiquetado debe limitarse y reservarse para situaciones en las que no se disponga de alternativas y debe prohibirse el uso de medicamentos antimicrobianos como promotores del crecimiento. Aquí una historia sobre el desarrollo de las resistencias en la medicina humana. Las beta-lactamasa son enzimas que inactivan penicilinas. La hiperproducción de beta-lactamasa codificado en el propio ADN circular de la bacteria disminuyó la sensibilidad a las penicilinas en las bacterias como E. coli o Klebsella primonia. Pero posteriormente la beta-lactamasa apareció en los plásmidos, lo que permitió una disfusión más rápida entre las comunidades bacterianas. Las bacterias se volvieron resistentes a las penicilinas, pero permanecieron susceptibles a los antibióticos de nueva generación, llamados cefalospirinas de espectro expandido. Luego se produjeron beta-lactamasa de espectro extendido, lo que resultó en la resistencia contra estos antibióticos. Afortunadamente el ácido clavillánico podría ser utilizado para bloquear la enzima, por lo que mediante el uso de la combinación se recuperó la susceptibilidad. La carrera de ratas continuó y finalmente empezaron a aparecer carbapenemasas. Las infecciones sistémicas son con bacterias multiresistentes como estos, que ya no son susceptibles a ninguno de estos medicamentos. Ahora en Estados Unidos tienen una tasa de letalidad del 50%. Con muy pocas moléculas nuevas que se están convirtiendo en antibióticos comercialmente disponibles y con un uso muy restrictivo de cualquier antibiótico que lo comercialice, la presión para reducir el uso de antibióticos en la producción humana y animal está ahí para mantenerse. ¿Y cómo medir resistencia en animales? E. coli es muy capaz de transferencia horizontal de plásticos y por lo tanto de genes de AMR. Está presente en todos los animales siendo un habitante natural del intestino. E. coli se aísla de animales sanos y se hace susceptibilidad a los antibióticos como método de analizar el desarrollo de resistencia. En Europa, la EFSA, la EFSA, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, publica los resultados en un informe cada año. En los países incluidos se han presentado más de 100 o 200 muestras de E. coli por país para apoyos de morgón. Se ve una alta variación entre países en cuanto al nivel de resistencia de antibióticos veterinarios. En los Países Bajos, tanto el uso de antibióticos como la resistencia en los antimicrobianos han sido monitoreados durante más de 20 años. En preparación para la prohibición de la AGP en 2006, aumentó el uso terapéutico de antibióticos, como indicado en barras. A través de la presión legislativa, el uso de antibióticos en animales disminuyó casi un 70% entre 2009 y 2019. La resistencia microbiana, evaluado mediamente la determinación de la susceptibilidad antimicrobiana en E. coli, en heces de pollos, se redujo en un 50% en diferentes clases de antibióticos. Lo que indica que la reducción del uso de antibióticos reduce la presencia de bacterias resistentes a los antimicrobianos. La velocidad con la que la industria tiene que reequilibrar, variará de una región a otra. Es por eso que uso indicaciones de tiempo bastante abstractas en esta diapositiva, pasado y futuro. Cuando en el pasado los AGP eran elementos importantes que contribuían a la salud animal, los antibióticos promotores de crecimiento desaparecerán de los piensos. Obviamente, el ciclo tendrá que cerrarse de nuevo porque, como productores responsables, todos queremos mantener la salud y la rentabilidad de las manadas. El énfasis en la calidad del alimento aumentará. Los factores antinutricionales deberán ser abordados y las aves tendrán que ser alimentadas según sus necesidades y la estructura de los piensos debe optimarse para promover un buen funcionamiento del tracto gastrointestinal. Calidad de los pollos de un día se optimizará aún más. Idealmente, esto incluye la erradicación de patógenos agrícolas de transmisión vertical de las pirámides reproductoras como micoplasma y salmonella. Aumentará el uso de vacunas modernas más eficientes en evitar infecciones secundarias oportunistas como las de E. coli. La vacunación de las pirámides reproductoras es una herramienta esencial, pero habrá que ver cómo disminuir el gran número de vacunas que aplicamos en la actualidad sobre las pirámides reproductoras pesadas en la agricultura. Los aditivos se utilizaron cada vez más para aumentar la digestibilidad, modular la respuesta inmune, degradar o bloquear factores antinutricionales y prevenir desafíos entéricos. La reducción del uso de antibióticos terapéuticos vendrá principalmente de un comportamiento de prescripción más protocolizada. Y la reducción o prohibición del uso preventivo de antibióticos terapéuticos conducirá a una fuerte disminución del uso general. Todo esto requiere condiciones optimales de recría y un alto nivel de biodiversidad, especialmente en las regiones pobladas de alta densidad. Pero estoy seguro de que podemos hacer que esto suceda. La industria agrícola está intrínsecamente estructurada de una manera que permite la implementación de elementos críticos como el todo dentro, todo fuera. Pasando a las conclusiones de esta charla, quiero concluir que, al igual que una pandemia, se necesitan acciones para mitigar una epidemia silenciosa como la AMR. También quiero concluir que los que trabajan con animales sí tienen un mayor riesgo de transportar bacterias resistentes. La producción animal debe depender menos del uso de antibióticos y que la resistencia antimicrobiana es reversible. La reducción de antibióticos es la clave para reducir la resistencia antimicrobiana. Y la salud animal deberá mantenerse mediante un enfoque holístico, tomando en cuenta muchos factores que influyen en la salud general. Se ha acabado la presentación y ahora mismo es el tiempo para las preguntas y respuestas. Por favor, métese en el sitio de preguntas y respuestas y vamos respondiendo a ellos. Bueno, pues empiezo yo con la primera pregunta. Nos preguntan si existe una alternativa para los antibióticos en conjunto. Bueno, si lo que vamos pensando es si existe un producto milagroso que pueda sustituir el actual efecto que tienen los antibióticos y cómo están siendo utilizados en producción animal, la respuesta es no. Tal como comentaba mi compañero Tuan, va a tener que ser una combinación de estrategias las que nos permita tener éxito en esa reducción del uso del antibiótico. Y fijaros que estamos hablando de reducir el uso del antibiótico, no de eliminarlo. Porque, por lo menos desde nuestro punto de vista, los antibióticos siempre van a ser una herramienta útil que deberemos poder seguir utilizando. Pero lo que nosotros insistimos es en su uso de una manera inteligente. Y por eso estamos intentando concienciar a los productores de reducir su uso para volver a ganar la eficacia de los antibióticos. Ya os digo, desde mi punto de vista, bioseguridad, vacunación, manejo, alimentación, son todos factores, bueno, la genética sobre todo, son factores combinados que nos podrán ayudar a ese escenario de alternativa a los antibióticos. Quiero responder a una pregunta. ¿Cómo es reversible la resistencia a los antimicrobianos si el gen resistencia ya está ahí? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo funciona todo eso? Bueno, en general, tener estos genes de resistencia, cuando no aplicas el antibiótico, no es positivo para la bacteria. Cuesta energía mantenerlo y quita ventajas que tienen los que no tienen estos genes de resistencia. Entonces, a aplicar este antibiótico a que tiene resistencia, sí, tiene la ventaja por razones de presión selectiva, pero a no meter estos antibióticos, con el paso del tiempo van a disminuir los que tienen invertido energía en estos antibióticos. Entonces, los genes que no utilizan los que no utilizan, que no dan un ventaja. Entonces, siempre hay una variación de bacterias con y sin los genes de resistencia. No es que todas las bacterias en un microfluoro, todos tienen el gen con la resistencia. No, no. Hay una selección al revés al no aplicar antibióticos y con el tiempo vas a ver que desaparecen. También depende mucho de cómo llegan los nuevos animales, qué bien está hecha la limpieza y desinfección de las naves y todos esos factores, porque afectan mucho la composición del microfluoro del pollo. De hecho, por ejemplo, aquí veo varias preguntas que son muy relacionadas con lo que comenta Tuan. Bueno, efectivamente, efectivamente puede existir la reversión o la reducción de resistencia de antibióticos y efectivamente no va, no es solamente una sola acción, no solamente es dejar únicamente de usar antibióticos, sino son una serie de actividades, porque si bien es cierto también en su momento, que todavía lo hacemos en América Latina, ya en Europa está muy controlado, o en la mayoría de Europa, es que muchas veces se utilizaban los antibióticos para estar tapando algunas fallas o técnicas también o para corregir fallas o técnicas. Entonces, esto es todo un proceso donde se corrigen ciertos procesos de crianza, ciertos procesos, inclusive desde las reproductoras, viene este proceso de estar reduciendo la resistencia antibacteriana. Disminuimos resistencia bacteriana en reproductoras, obviamente pasa la incubación, llega a polio de engorda, y el final de cuerda, o en el caso de gallina, perdón, de postura, también es el mismo proceso. Mientras menos disminuyamos, menor presión de los antibióticos hay, y obviamente mientras mejores manejos tengamos, obviamente mejor o menor necesidad de antibióticos hay que hacer. Y por otro lado, también el uso de alternativas es un detalle muy importante también para esta regresión cuando es realmente necesario. Sí, en este caso, obviamente las fitomoléculas son una alternativa. Hay otro tipo de productos que también pueden funcionar, pero realmente no es una sola acción de quitar antibióticos, sino estar trabajando a lo largo del manejo, a lo largo de la calidad, sobre todo la calidad de pollito. Es muy bien sabido que un pollito con buena calidad, menos probabilidades tengas de estar medicando en campo. Entonces, es una serie de acciones y no solamente el retirarlos para la restitución de la resistencia bacteriana. Aprovecho para contestar otra pregunta porque la considero que está ligada a lo que estaba comentando ahora mi compañero Martín. Hablan del papel de los desinfectantes. Entonces, tal como he mencionado al principio, importante todo lo que sea manejo, disminución de la presión de infección, ¿vale? Ya sea por mejora de las instalaciones, ya sea por mejores genéticas, ya sea por un correcto protocolo de aplicación de los desinfectantes. Todo lo que sea ir reduciendo la carga bacteriana nos va a ir ayudando a todos estos proyectos de reducción del uso de antibióticos y, por tanto, de las resistencias de los antibióticos. Últimamente, con algunos clientes, lo que estamos haciendo cuando nos planteamos estos proyectos de ayudarles a reducir es colaborar con ellos y compartir con ellos tanta información como podamos en cuanto a cuáles son sus planes vacunales, cómo realizan estos protocolos de desinfección que son muy, muy importantes, cuál es el manejo de las camas, cómo es todo su protocolo de bioseguridad interna y externa. No es sencillo a nivel de granja empezar a reducir el uso de antibióticos si estamos acostumbrados a ello. Pero es posible, sí, sí es posible. Gostría responder a una pregunta sobre aceites esenciales. Pensamos si es un buen alternativo de sustituir a los antibióticos sintéticos y si hay también o no hay una provocación de resistencia bacteriana. Como alternativo para sustituir antibióticos, sí, tienen su papel para aplicar de manera preventiva en un sistema de protección de pollos. Siempre es un proyecto que se hace paso a paso, también tomando en cuenta todos los otros factores que ya discutimos y sabiendo exactamente lo que ocurre, lo que aparece, y para ajustar y ajustar y afinar el programa de aditivos en relación con las necesidades reales de los animales. Y cuando hablamos de resistencia, no hay evidencia de que suceda algo como con los antibióticos, la resistencia contra los componentes de aceites esenciales. Aceites esenciales, sobre todo, pero también los productos más modernos con phyto-molecules, tienen diferentes componentes dentro, que tienen todos, ellos tienen distintas maneras de funcionar, de efectuar las bacterias. Entonces, por trabajar por tantas maneras, no provocan fácilmente resistencia en las bacterias. Aún no hemos visto estudios indicando eso. Entonces, y la manera de trabajar también es muy avanzada, no es para matar bacterias, es para inhibirlas y para también disminuir la comunicación entre ellos. Sobre todo la comunicación, cuando se ponen patógenos, cuando se convierten en patógenos, es este tipo de comunicación que también disminuye estos alimentos en aceites esenciales. Sí, mira, quisiera contestar una de las preguntas de, dices, que el pollito de un día ha dado positivo al coli en el saco vitelino y los órganos del hígado. ¿Cuál es el tratamiento alternativo sin usar antibióticos? Realmente nosotros hemos hecho algunos trabajos con la combinación de phyto-moleculas y precisamente sustituyendo los antibióticos, sustituyendo antibióticos de amplio espectro la primera semana. Entonces, y esa combinación de phyto-moleculas nos ha dado inclusive hasta mejor resultado que el mismo antibiótico. Porque aparte, no solamente es el eliminar bacterias, sino también te da otras propiedades que favorecen la restauración del saco vitelino, que también te favorecen un estatus de salud general mejor. Realmente, sí es este, las phyto-moleculas son una alternativa para la recepción de pollito en la primera semana de edad. Preguntan también por otras alternativas, como podría ser la utilización de bacteriófagos. Realmente cada vez se está estudiando más también la posible utilización de bacteriófagos, incluso no solo de bacteriófagos, sino de las proteasas producidas por los bacteriófagos y las enzimas producidas por los bacteriófagos para matar las bacterias. Es algo que está bastante incipiente, por lo que yo tengo entendido, no es un uso todavía muy extendido el que existe, aparte de la necesidad, de la gran especificidad que tienen los bacteriófagos sobre determinadas enzimas, sobre determinadas bacterias, perdón, lo cual hace que tengamos necesidades de tener arsenales muy amplios, una gran biblioteca de fagos disponibles, en el caso de que quisiésemos poder trabajar con ellos como alternativa para asegurarnos la sanidad en la granja. Todavía es algo que tiene que desarrollarse más. Cuando hablamos de... Aquí una pregunta sobre el tipo de pruebas de bacteriología que recomiendan. Depende mucho del objetivo que hay. Se hace la bacteriología y pruebas de sustentabilidad para tratar lotes con enfermedad. Y como enseñé en la presentación, para monitorizar el desarrollo de resistencia, de resistencia es más cómodo de usar E. coli o otro tipo de bacteria que está siempre allí en la microflora. Entonces, en general para los lotes enfermos es así sencillo que hay que hacer lo máximo posible para seleccionar pollos que enseñan la enfermedad en plena forma y elegir un órgano, un sitio donde se puede aislar con alta probabilidad el patógeno, el mismo patógeno que está causando la enfermedad. Entonces, eso depende mucho de la enfermedad. No voy a discutir esto en detalle. Pero, por ejemplo, con infecciones generalizadas como con E. coli, el fémur, dentro del fémur o dentro del corazón, son sitios donde puedes sacar el patógeno sin riesgo de contaminación externa, cruzada. Y después hay en el laboratorio distintos métodos para identificar el bacterio y también con rapidez identificar su susceptibilidad para poder aplicar el antibiótico adecuado dentro de 24, 48 horas en algunos casos. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Es la cantidad de carne consumida per cápita relevante para el riesgo de la resistencia antimicrobiana? Sí, sí es importante también. De hecho, hay un trabajo interesante en el sureste de México, por la doctora Muzaret Zahiri, donde ella ve que hay una alta incidencia de problemas de salmonella tifimurium en menores de edad, en niños, y obviamente empieza a checar, pero también hace una revisión en la parte de consumo de carne de cerdo en particular. Y en este caso sí ve que el mismo, se comparte la misma resistencia, inclusive del mismo tipo de bacteria del cerdo con los animales por prueba genética, encuentra una relación entre la carne de cerdo producida con la resistencia y obviamente en la presentación de salmonellosis en infantes en el sureste mexicano. Continúo yo con otra pregunta. ¿Cómo cambiará la economía de los programas de nutrición sin antibióticos promotores de crecimiento? Bueno, pues eso ya lo hemos tenido que vivir aquí en Europa. Cuando se produjo la prohibición del uso de promotores de crecimiento, al cual todos estábamos acostumbrados, lo primero que encontramos fue un encarecimiento de la producción. ¿Por qué? Porque tuvimos que utilizar muchísimos más, como se veía en una de las tablas expuestas por Twan, tuvimos que utilizar mucho más antibióticos de forma terapéutica. Pero esto fue el principio. Actualmente hemos ido puliendo lo que es el manejo, las instalaciones, todo lo relacionado con la gestión de los animales. Y si ahora mismo vamos a la parte nutricional, no es más caro nutrir a los animales sin antibióticos de crecimiento que en la actualidad, que en la anteriormente, perdón. De hecho, bueno, sí, estamos utilizando alguna serie de aditivos, se han cambiado los niveles de algunos nutrientes, se busca una mayor digestibilidad, evitando dejar nutrientes disponibles para las bacterias patógenas. Pero es posible. Y ligado con esto me preguntaban que cuál sería la motivación de empezar a trabajar sin antibióticos de promotores de crecimiento en países donde todavía está autorizado. Bueno, depende del productor. En algunos casos la gran ventaja es la diferenciación, el poder salir al mercado con un producto que sea diferente de lo que está haciendo todo el mundo en tu mercado. Es decir, yo soy un productor que no utiliza antibióticos de promotores de crecimiento o el siguiente paso, como se está produciendo en algunos países, no utilizamos nunca antibióticos. Eso nos permite obtener un valor añadido en el producto que estamos vendiendo en el mercado y nos permite diferenciarnos. Entonces, bueno, pues ya os digo que sí exige un esfuerzo inicial, pero existe un repago de todo ese esfuerzo y no va en detrimento de la salud de los animales, ni mucho menos. Aquí una pregunta sobre el uso de probiótica. ¿Un microorganismo beneficioso como lactobacillus, especie, podría aportar genes de resistencia que se transfieran al plásmido de E. coli? Teóricamente, sí, es posible que cualquier bacteriana viva que introducimos en un animal contiene genes de resistencia. Cada vez más en el proceso de registración de un producto como un probiótico, se considera estos tipos de cosas y hay que enseñar que una bacteria no tiene resistencia crítica al momento de registrar un nuevo producto, siendo un producto con solo una cepa o más cepas. Yo también sé que varía mucho de una región del mundo a otra región del mundo. la manera de cómo, qué hay que hacer, qué hay que demostrar para poder usar un producto de eso. En el EFSA, la organización europea, es muy estricta en eso y ahí hay que demostrar profundamente en la absencia de resistencia. Yo entiendo que en otras partes del mundo es menos complicado, es menos estricto. Entonces, teóricamente es algo que hay que tomar en cuenta. Y como ya expliqué en la presentación, sí es posible transferir plásmidos de un tipo de bacteria como el lactobacillus a otro como el coli. Entonces, por este punto de vista, sí es posible la transferencia. Aquí complementando el tema que, o la pregunta que hizo hace rápido, hace rato Federico, anteriormente se tenía mucho miedo si se podía sustituir directamente el promotor de crecimiento antibiótico por alguna otra alternativa. Realmente nosotros hemos hecho trabajos donde se puede sustituir directamente, inclusive aquí en México, que todavía están permitidos los promotores de crecimiento. Hemos hecho combinaciones tanto con promotores sencillos, o sea, o combinados, tal es el caso, por ejemplo, el enramicina con el alquinol, donde hemos visto que obviamente el resultado puede ser similar o ligeramente mejor con el uso de fitomoléculas. En el caso de las fitomoléculas que nosotros utilizamos, realmente han trabajado muy bien y desde ese punto de vista yo creo que ya se tiene mucha experiencia en el caso de EW para el tema del producto que nosotros realmente estamos trabajando y que obviamente sin ningún problema puede sustituir cualquier promotor de crecimiento, inclusive también algunos trabajos que pueden sustituir a lo que son los probióticos que en su defecto también son parte de las alternativas de uso. Vale, muchas gracias. Hemos llegado al final de la hora. Muchas gracias por todas las preguntas y pasando al último diapositivo, quiero dar las gracias a todos vosotros y cuando queda alguna pregunta sin respuesta, por favor envíanos la pregunta a través de este email webinar.evetrition.com y las preguntas y las preguntas van a ser compartidas con nosotros, conmigo y con los penalistas para responder personalmente. Muchas gracias y nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias.